La mañana de este martes 17 de agosto se registró un enfrentamiento a balazos entre presuntos integrantes de distintos grupos del crimen organizado en el municipio de Santiago de Escuintlán en el estado de Nayarit. De acuerdo a los primeros informes dicho enfrentamiento tuvo lugar alrededor de las 6 horas de la mañana sobre la calle es Nicolás Bravo y degollado en el centro de la cabecera municipal de dicha región. Según reportes sujetos armados a bordo de tres camionetas iban persiguiendo a otro el cual viajaba a bordo de una camioneta de la marca Volkswagen de color gris oscuro el cual fue ejecutado por los sujetos que se transportaban en los tres vehículos antes mencionado. De acuerdo a reportes extraoficiales el fallecido portaba ropa tipo paramilitar y junto a este fue ubicado una cartulina de color verde la cual portaba un mensaje en el que decía que esto les pasará a todos los que siguen los cuales menciona como el güero, pollo, pato, pedrín, buqui, egad y argentino. Asimismo esta termina con la firma de atentamente el venado. Al lugar arribaron elementos de la Fiscalía General del Estado, del Ejército Mexicano, de la Policía Municipal y Estatal los cuales acordonaron el área para el levantamiento correspondiente. No olvides suscribirte, compartir, dejarnos un comentario y seguirnos en todas nuestras plataformas digitales.